¡Holi! Hoy, como veis por el título, os traigo un nuevo vídeo con los Jotacubers. ¿Y qué somos los Jotacubers? Los Jotacubers somos un grupillo de youtubers que nos juntamos todos el último viernes de cada mes para hacer un vídeo conjunto de temática manga o anime. Este mes de febrero hemos querido hacer algo guay. Y ya que el año pasado hicimos ships favoritos, este año hemos decidido hablar de esos personajes. Esos personajes que se quedan solos en las historias. Esos, los terceros en discordia, los que siempre los dejan solitos, pobrecitos míos. Los que se les rompe el corazón. Y por eso yo me he puesto aquí mi camisa en conmemoración de ellos, con el corazón rotito. Y que dice, start searching for your other half, you are another half. Así que, con los corazoncitos rotos de estos personajes que se quedaron sin la protagonista principal o sin el protagonista principal, vamos a empezar. Y recordaros que tenéis en la cajita de información todos los links de los Jotacubers, de los otros vídeos de los Jotacubers, para que vayan a saber cuáles son esos personajes solitarios que han elegido ellos. Quiero decir una cosita antes, para que nadie se me diga el cuello. Y es que los personajes que yo he escogido son personajes que se quedan solos en la historia. Y lo pongo entre comillas, porque sí que es cierto que en algún momento de la historia o al final normalmente le ponen un personaje para hacerle pareja, para que no esté solo. Pero en realidad, para mí, lo considero como que ha quedado solo y abandonado, ¿vale? Es el solterito de oro de esta historia, porque no se ha quedado con el personaje que de verdad quería, que es el protagonista o la protagonista principal. Entonces, por eso los he escogido. También personajes que no sabemos a día de hoy qué va a pasar con ellos. Así que, ¡empecemos! Voy a nombrar a cinco en total, cinco personajes que me gustan mucho, que se quedaron solitos. Así que, ¡empecemos! Desde el cinco al número uno. En el puesto número cinco, he puesto al señor Nobu de Nana, por Aiyazawa. He hecho un poco de trampita en esta parte, en este número cinco. Porque Nana es una historia que no está completa. Es una historia que aún no sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué manera va a acabarla Aiyazawa. Pero en el momento en el que está ahora, está sucediéndose que la señorita Hachi no está con Nobu, que deberían estar juntos. Todas sabemos que Nobu y Hachi deberían estar juntos. Deberían estar juntos. No deberían estar juntísimos. Pero por ahora, Nobu es el soltero de oro de esta historia. Es el soltero que a todas nos gusta. Porque es indudable, a todas nos gusta Nobu. Nobu es el mejor hombre que ha pisado esta historia y ha pisado planeta. O sea, es maravilloso. Maravilloso con Hachi. Con toda la locura que tiene ella encima. Con todo lo loca que es, que es enamoradiza. Lo mejor que pudo haber hecho fue enamorarse de Nobu. Porque es un trocito de pan. Es alguien que es que, de verdad, lo quieres por todos los poros. Y pues yo estoy enfadada con Aiyazawa, con Hachi y con Nobu. Con todos. Pero sigo queriendo Nobu, ¿vale? Pero yo espero, por favor, que Aiyazawa, en algún momento de la vida, que sea pronto, por favor, termine esta historia. Y la termine de la mejor manera posible. Es decir, con Hachi y Nobu juntos. Pero por ahora Nobu va a ser mi soltero de oro a... ¿Qué día es hoy? 28 de febrero de 2020. Sí, ¿vale? A ese día de hoy, que se está poniendo el vídeo, pues yo proclamo que estos dos tienen que estar juntos y que Nobu es mi soltero de oro de esta historia. El siguiente personaje que os vengo a nombrar es Masabumi Takeuchi de Eras una vez nosotros o Bokura Gaita. Bueno, ¿quién es? Pues ya lo he dicho, el tercero de discordia. El pobrecito que se queda solo. Y es que Takeuchi vemos desde el principio, desde el primer momento, que le gusta la protagonista, que es Nana. Pero, por respeto a su mejor amigo, que es Llano, que es el chico que le gusta a Nana, el protagonista de la historia, pues se queda más fuera de la ecuación, básicamente. Pero en ningún momento vemos que él desista por su amor por Nana, siempre la respeta, siempre está ahí por ella y le ayuda muchísimo. Es un trozo de pan, es una persona muy agradable, es un personaje que de verdad te da muchísima pena que no pueda llegar a tener a la chica que quiere. Porque es que se lo merece también, este chico se merece tener lo mejor del mundo, tener a la persona que quiere. Me encanta todo lo que él llega a respetar, la relación de Llano y Nana, cómo llega a no entrometerse en sus vidas, en esa historia que tienen ellos dos. El siguiente personaje que os tengo que nombrar es Obi de Akagami no Shirayuke Hime, o cómo se va a llamar el manga en España, La Blancanieves, Pelirroja, nombre súper horrible. Venimos a hablar de Obi, de los maravillosos Obi, y he de decir que he hecho trampa en este personaje, he hecho trampa, ¿vale? Porque quería mencionar el personaje y he hecho trampa. ¿Por qué he hecho trampa? Porque, bueno, básicamente yo solo me he visto en anime, porque siempre quise seguir el manga, pero nunca tenía tiempo, siempre le daba prioridad a los mangas que tengo en físico. ¿Y qué pasó? Pues que al final de tanto pedírselo a la norma lo han traído, y ya en abril vamos a poder disfrutar de esta obra. Pero también hago trampa porque la historia ha terminado. A ver, no es como en Nana, que tampoco había terminado, pero ya sabíamos un poco que está casi terminando, sino que esta no sabemos cómo va a terminar, y nada. Y también otro trampa que hago es que Obi en verdad no ha dicho al 100% que le guste Shirayuki, pero sí que hay algunas escenas, algunas cosas que hace en el anime, que te dan a entender que Obi podría haber en algún momento desarrollado unas ciertas sentimientos hacia Shirayuki. Por lo que yo he querido nombrarlo aquí, porque es que Obi es... pero es que es un personaje maravilloso. O sea, había que nombrar a Obi, porque es que de verdad yo le quiero muchísimo. Es maravilloso, ¿vale? Es lo mejor de este mundo. Sé que en los anteriores también he dicho que es lo mejor, pero es que este personaje también es como... Obi es gracioso porque empieza siendo un ladrón, un ladrón que intenta entrar en el castillo del príncipe, pero pues lo capturan y al final se convierte en un siervo del príncipe, pero es curioso porque entre ellos dos hay una relación muy buena, al final consiguen tener una relación de amistad. Obi cada vez se va interesando más por todo lo que tiene que ver con el príncipe, con Shirayuki, y con toda la historia que hay en Palacio y en todos ellos. Ayuda muchísimo a Shirayuki, la protege un montón, y es eso de eso lo que me encanta de Obi. La verdad es que como ya dije, estoy haciendo trampa porque yo solo me sé hasta donde acaba el anime, no sé más. Y puede que Obi en algún momento haya dicho en el manga que le súper encanta a Shirayuki y haya intentado algo, pero yo por ahora soy una ignorante que ha querido meter a este personaje con calzador en este vídeo porque es que le encanta el personaje, pronto va a salir en el manga y es que lo he recordado y de hecho es que tengo que meter a Obi. Tengo que meter a Obi como sea. Básicamente, era por nombrar el personaje, un personaje que me encanta y que sé que no va a llegar a nada con la protagonista porque está clarísimo que Shirayuki se va a quedar con Zen. A ver, no hay de otra esa quedar con Zen y yo encantadísima porque Zen también me gusta muchísimo, pero no puedo odiar a Obi y no puedo no gustarme a Obi y en algún momento de mi vida decir ¿Por qué Shirayuki no se va con Obi? Pero es que también está Zen. Entonces pues, mi corazón dividido, ¿veis? Mi corazón dividido. Y ya, solo quedan dos. Y en el segundo he puesto a mi queridísimo Ando de Stroop Edge. Ay, Ando. ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste solo, hijo mío? ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué? Es que estas cosas me duelen muchísimo. Cuando los dos personajes te gustan bastante y hasta tú dices Pero, ¿con quién se va a quedar protagonista? Por favor, Nanako, quédate con los dos y ya está. No sé, repártelo durante la semana. Haz algo con tu vida, pero no te deja uno de los dos solos. Y pues con Ando pasaba eso mismo. Que, pues, el pobre apareció después de toda la padecenaria de que Nanako se enamorara de Ren Y, pues, no tuvo oportunidad ninguna con la protagonista. Puedo decir que se le ocurrió muchísimo y por eso está en esta lista. Porque a mí me robó el corazón. O sea, todo lo que hacía, todo lo que seguía ahí, apostando por sus sentimientos, apostando por una relación que era imposible. ¿Vale? Porque se notaba desde el principio que era imposible. Pero él lo dio todo. Además, me da una pena, o sea, todo lo que le pasó en el pasado. O sea, todo lo que le hicieron y el daño que le habían hecho por culpa de no diré nombres. Pero, por favor, o sea, todo lo que le hicieron al pobre Ando, ¿vale? Por favor, ese señor se merecía algo mejor. Y, por último, el personaje que seguramente haya nombrado todo el mundo, pero es que se merece la corona. O sea, debería estar en todos los vídeos. Si no lo habéis nombrado, chicos, chicas, otakubers, muy mal. Porque este personaje se merece estar en todos los tops. ¿Y quién es? Pues, ¿quién va a ser? Suga de Orange de Ichigo Takano. ¿Vale? Suga se merece este puesto. Este top. Estar en todos los vídeos mencionados. Porque Suga es ese personaje. Suga, Suga. No sé cómo llamarlo. Da igual. Suga es el personaje que a todas nos destrozó. Desde el comienzo sabemos que a Suga le gusta... Ni Nako. Joder, todas se llaman igual. ¿En serio? Najo. ¿Todas tienen el nombre por N? ¿Menos Shirayuki? ¿De verdad? Na... Nana. ¿Nana? Nanako y Najo. ¿Qué hice yo? ¿Yo? Es que... Qué bien elijo los personajes. Y los mangakas que no saben poner otro nombre a los personajes. De verdad. Todos por N. Cuando comienza esta historia sabemos una serie de cosas. Y es que se nota a la legua a tres kilómetros y medio. Que a Suga le gusta Najo. Y obviamente vemos que su futuro juntos floreció. ¿Por qué? Como sabéis. Y si no, os lo digo ya. Esta historia nos va contando el presente y el futuro de los personajes. Porque la protagonista recibe una serie de cartas que le piden que ayude a Kakeru a salvarse. ¿Por qué Kakeru no está con ellos en el futuro? Pues en ese futuro vemos que Najo está con Suga. Y por favor, era algo maravilloso. O sea, algo maravilloso que Suga y Najo estuvieran juntos y que tuvieran un hijo. Era todo precioso. Bonito, maravilloso. Pero reconozco desde aquí que cuando Kakeru aparece, comienzas a conocerle, a ver qué le pasa, qué sucede con todo. A mí me robó el corazón. Y no los puedo negar. A mí Kakeru me robó el corazón. Pero el protagonista de esta parte del vídeo es Suga. ¿Y por qué? Porque Suga también me tenía el corazón robado. Y es que yo en un momento en esta historia no sabía con quién quería que se quedara Najo. Porque, de verdad, que es un sufrimiento. Para mí fueron unos cinco tomos de sufrimiento en el sentido de que yo quería que ella se partiera en dos y se quedara con los dos personajes. Porque no podía verla con Kakeru y que se dejara a Suga fuera. No podía verla con Suga y que dejara a Kakeru fuera. Era como, por favor, señora Ichigo Takaru, usted ha creado una historia que me está rompiendo corazón a la vez que me está encantando. Porque este triángulo amoroso a mí me flipa, de verdad. Me flipa que en todo momento la autora consiga que no sepas si decidirte por Kakeru o por Suga. O sea, por lo menos en mi caso. En mi caso yo no sabía por quién de seguirme. Sé que hay gente que lo tenía súper claro, pero en mi caso no. La verdad es que yo me hubiera quedado con los dos. De verdad. Y Suga es un personaje que adoro con todo mi corazón. Y que es maravilloso. Desde el principio hasta el final es un personaje de 10. Es un personaje que lo da todo por Najo. Es un personaje que lo da todo por Kakeru. Y todo por el resto de personajes. De verdad. Es... Pero una maravilla de personaje. De verdad. Es increíble. Yo es que no quiero contaros más nada de él. Porque creo que tenéis que ir y leer Orange para saber cómo de increíble es este personaje. Y bueno, ya está. Estos son mis cinco personajes. Mis cinco chicos. Cinco solteros de oro que he querido nombrar en este vídeo. Con alguna que otra trampa. Espero que os haya gustado mis elecciones. Me ha costado muchísimo la verdad. Porque como os digo. Sí que me he dado cuenta de que en mi manga teca. En mis estanterías. Hay un montón de mangas que son triángulos amorosos. Pero de verdad. Hay muchas veces que tienes muy claro que te gusta el personaje principal. Y que el otro es como sobras. O sea tío. Es que ni para nombrarte. Ni para acordarme de tu nombre. ¿Sabes? Y luego están esos personajes. Estos personajes que te marcan. Estos personajes que en todo momento en la historia hace que te plantees de verdad. Si quieres que se quede con el protagonista principal. O si prefieres que se quede con otro. Con el tercero en discordia obviamente. Bueno, si os ha gustado este vídeo. Y dejadme en los comentarios cuáles son vuestros personajes solteros de oro favoritos. Si coincidís conmigo. Y sobre todo me gustaría saber. Aquí yo. A mi cotilla. ¿Cuál sería ese personaje? El más, 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 más. Más que os gusta. Soltero de oro. Que os llevaríais vosotras. Para darle amor del bueno. ¿Vale? Suscribíos para no perderos nuevos vídeos que se van a estar subiendo. Dale a la campanita para que tú no se pongas tonto. Y os notifique cada vez que se sube un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añón! ¡Gracias!